¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos aquí a su canal otra vez La transmisión anterior no salió como esperaba Salió toda la carota mía ahí en la pantalla Y pues aquí les voy a mostrar como configurar el own cloud En videos anteriores vimos como instalarlo Mas no vimos como verlo desde la misma red Desde otra máquina Bien, una vez que nosotros hayamos configurado aquí el own cloud Normalmente nos conectamos con localhost Es lógico que ya no nos va a dejar conectarnos con la IP fija desde afuera O con el nombre de la computadora Por ejemplo, si nos vamos nosotros a otra máquina Y le ponemos aquí HTTP Localhost Localhost es Localhost Y outcloud Que es la dirección que le puse yo Pues no nos va a salir Porque el localhost no va a dar siempre La IP de la misma máquina Entonces Pues Si ya instalamos el Outcloud Pues lo que tenemos que hacer Es Es mover el archivo de configuración que tenemos aquí Está en outcloud Config Y pues es este Lo abrimos Lo abrimos Y aquí nos va a salir La dirección que le vamos a poner Para que funcione Y ya pues Si queremos entrar desde Desde como se llama Desde afuera A través de internet Desde otro router Pues tenemos que liberar el puerto Liberar el puerto aquí Si es megacable Va a ser muy Si es megacable La 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 versión esa De Económica De la de hogar No van a poder No sé si en otras versiones de megacable Puedan Liberar el puerto Si es Telmex Pues si van a poder liberarlo Entran aquí Yo no me acuerdo la contraseña Por eso no Creo que es Password Acceso La verdad no recuerdo Cual es la contraseña Pero Aquí en infinitum Si pueden liberar el puerto Es muy sencillo De hecho hay muchos tutoriales Ahí Para como liberar el puerto Y Ni se ocupan Nomás Entran Y activan el puerto Que quieren liberar En este caso Va a ser el html Y bien Pues Ya que El puerto Pues Le ponen la ip Pública De aquí Si es fija Pues le ponen la pura ip Si no Van a tener que conseguir El no ip Crearse una cuenta En En No Guión ip No Guión ip Y Y aquí se hace la cuenta Crean Un Un De este Un Un enlace Y bajan El cliente Y el ip Pública De su máquina Se va a estar Actualizando A A A A la dirección Que crean Aquí Y ya pues Van a entrar A través de esa dirección Y le van a cambiar Aquí en el archivo De configuración Y bien amigos Pues Creo que Sería todo No No hay mucho No es muy difícil Si tienen dudas Pues ahí estamos Saludos Y adiós